Vamos a seguir hablando de la emergencia, es una noticia que no hemos abandonado nunca acá en ADN y que nos importa saber qué está pasando, porque efectivamente después que pasa el incendio vienen las reconstrucciones y comienza uno a olvidarse que hay un montón de personas que todavía siguen en los albergues, viene ya ahora el 4 de marzo la vuelta a clase, hay muchos albergues que se están utilizando y que son escuelas, son colegios, por lo tanto también hay un tema que vamos a tener que abordar después, pero hoy día queremos meternos en algunos apoyos para la gente de la zona que puede postular, que puede entrar como a tener sus cupos para poder mejorar su situación actual. Estamos con Nicolás Navarrete, director nacional del Fondo Solidaridad e Inversión Social, el FOSIS. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, Isabel, hola, Aldo, un gusto saludarlos, buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Entendemos que hay una acción inmediata, directa, el FOSIS por estos días, favoreciendo el emprendimiento en la zona más afectada, ¿no? Así es, como bien decía Isabel, la emergencia tiene muchas etapas, la primera por supuesto es contener los incendios, después viene la segunda etapa de reconstrucción de casas y también el presidente Gabriel Boric ya la semana pasada hizo anuncio en torno a eso, y luego de eso viene una tercera etapa que es la etapa de la reconstrucción económica, gente que pierde su fuente de ingresos y cómo el Estado llega en ayuda para que esas fuentes de ingresos se echen a andar nuevamente. Lo que hemos hecho es, vía el catástrofe de la FIBE, nos hemos coordinado con el Ministerio de Economía, en específico con Cercotec, y también con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, para ir en ayuda de todas las afectaciones económicas que existieron. ¿Por qué digo todas? Hay tres realidades esencialmente. Empresas formales que fueron afectadas, trabajadores dependientes que, producto que las empresas fueron afectadas, están en riesgo de perder su fuente de empleo, y por supuesto también hay un grupo importante de emprendedores y emprendedoras informales que fueron afectadas y que perdieron su fuente de ingreso. Como está distribuido esto es Cercotec, está ayudando a las empresas formales, CENSE está ayudando a los trabajadores dependientes, y FOSIS es el que trabaja esencialmente con las emprendedoras informales de baja escala. ¿Emprendedoras, principalmente mujeres? Exactamente. Más del 90% de las personas afectadas, pero también en general de los emprendimientos de baja escala, son liderados por mujeres jefas de hogar. Para que tengamos un orden de magnitud, son cerca de 2.200 personas, de las que estamos hablando en los tres grupos de emprendedoras informales, es algo cercano a 1.200 emprendedoras. Y esto además afecta no solo a las emprendedoras, sino también a sus hijos e hijas. Uno debiese multiplicar por tres cuando piensa en niños, niñas y adolescentes. ¿Qué significa baja escala? Baja escala se refiere a dos cosas. Uno es niveles de venta que no superen el millón mensual, pero además agregación de valor mucho más artesanal. No hay aquí cosas que requieren grandes agregaciones de valores. Cuando uno piensa en estos emprendimientos, son liderados, como bien decía antes, por mujeres jefas de hogar, que desertaron del colegio entre séptimo y octavo básico, que tienen 30 horas disponibles a la semana para trabajar, y que tienen dos a tres niños, niñas y adolescentes a su cargo. Entonces, son efectivamente emprendimientos que lo que ayudan es a generar una fuente de ingresos extra, pero que por supuesto también requiere de algún otro tipo de aporte para que esas familias puedan llegar a fin de mes. Y básicamente hacer empanadas y no vender congeladas. A eso nos estamos refiriendo, ¿no? Claro, hacer empanadas, hay mucha gente que tenía emprendimientos de florería, artesanía, confección y corte, ese tipo de cosas. Los negocios de barrio, esencialmente, son los que están siendo afectados. Y aquí es súper importante porque muchas de las zonas que fueron afectadas eran toma. Y por el hecho de ser una toma, están imposibilitadas legalmente de constituir en esos terrenos un emprendimiento formal. Entonces, a diferencia de otras catástrofes, estamos enfrentando también una realidad un poco más compleja, que es empresas que empezaron a facturar más, pero que tenían imposibilidad legal de formalizarse, y por lo tanto ahí se abrió un mundo extra que estamos diseñando un paquete especial, porque son empresas, estaba el otro día con Eric en Montesinaí, que hacía perfiles para ventanas. Tenía una empresa con maquinarias de algo cercano a 25 o 30 millones de pesos. ¿Lo perdió todo? Lo perdió todo. Lo perdió todo. Porque tenía el taller en su casa. Pero esa empresa era informal. Y él, a pesar que quería formalizarse, no podía hacerlo porque estaba en una toma. Por el lugar donde estaba. Porque estaba en una toma. Entonces, ¿cómo diseñar también un paquete que pueda ayudar a esa gente que tenía empresas un poco más productivas, un poco más grandes, pero que estaban en la informalidad y que por lo tanto no tenemos registros de venta, registros de maquinaria, las facturaciones y los trabajadores dependientes? Sí, estos cupos que ustedes están abriendo son 500 cupos de emprendimientos para personas afectadas por el incendio específicamente. ¿Cómo se accede a estos cupos? ¿En qué consisten? ¿Es plata propiamente tal o es más capacitación o poder hacer surgir su negocio nuevamente? Ambas cosas. Lo que nosotros hacemos es un acompañamiento para establecer un plan de compras. Probablemente la gente perdió algo cercano de los emprendimientos que nosotros trabajamos, algo cercano a un millón, un millón y medio en maquinaria. Nosotros estamos pensando en un subsidio que llegara a 600 mil, a 800 mil pesos. Y por lo tanto hay que establecer un plan de compra para decir cuáles son las cosas primarias que se deben comprar para que el emprendimiento se eche a andar nuevamente. Y hay un acompañamiento entonces para establecer ese plan de compra y después se hace la transferencia y se compran los bienes. Ahora, y aquí es súper relevante lo que también nos llama el presidente Gabriel Boric es que el desafío de reconstrucción es un desafío de sociedad. Nosotros hoy día vamos a disponibilizar durante el mes de marzo en una etapa muy temprana 500 cupos para ir en ayuda a las personas que están en condiciones ya de echar a andar su emprendimiento y de ser necesario vamos a ampliar la ayuda. Pero la sociedad civil y el mundo privado probablemente va a hacer aportes similares a los que haga el Estado o quizás un poco menor en volumen, en número de gente. Y por lo tanto también lo que vamos a hacer es constituir una mesa de reconstrucción económica en donde invitemos a la sociedad civil. Desafío, levantemos Chile, Fondo Esperanza, Banigualdad para también coordinar y hacer el catastro. Y aquí es súper relevante esto. Hay una complejidad cuando uno habla de la informalidad. ¿Quiénes son? Por defecto no están en ningún registro público que se maneje. Y por lo tanto el catastro es muy costoso porque es casa a casa. Uno tiene que ir casa a casa preguntando ¿Usted tenía un emprendimiento? Si y no, que haya medios de pruebas, métodos de verificación. Son siete mil quinientas casas. Y por lo tanto si cada institución lo que hace es que levanta su propio catastro se transforma en una burocracia gigante. Y por lo tanto en esta mesa lo que queremos hacer es poner a disposición de todos los catastros y que todos sepamos a quién es y cuánto le está llegando de ayuda también para que podamos hacer una coordinación más efectiva. Claro, como decía, se va a ver el problema en la informalidad. Porque el registro muchas veces, como método probatorio, te puedo decir, mira, aquí había una casa y un terreno pero en rigor había dos y hasta tres. ¿Cuánta gente vivía en un determinado hogar? Es muy complejo. Las autoridades han insistido en un concepto que a mí me parece fundamental que es el tejido social en que se habitaban los cerros de Viña y en eso la llegada del fósil va a ser fundamental en términos de recomponer ese tejido social. ¿Hay otra iniciativa? Me imagino además, Nicolás, ¿no? Sí, claro. Hay una sumatoria de iniciativas que ha desplegado el Ministerio de Desarrollo Social. Ya partimos las primeras dos semanas con las entregas de los bonos de enseres y de emergencia que llegaban hasta un millón y medio. Pero aquí también es relevante y es parte de la coordinación que estamos haciendo con la mesa de reconstrucción económica dos cosas. Uno es, los beneficios que está entregando en su mayoría el Estado y FOSIS no es la excepción, no son postulables. Lo que nosotros vamos a hacer es contactar a la gente porque tenemos los registros vía la ficha básica de emergencia, la ficha FIBE. Y lo segundo es, vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para que tanto municipios, Estado y la sociedad civil entreguemos beneficios similares a condiciones similares. Porque, un poco lo que decía Aldo, si es que cada institución entrega un beneficio distinto a la misma realidad, va a haber una lucha en los territorios respecto de qué institución me favorece, en la pulsión de quizás obtener el mejor beneficio. Entonces, también para mantener la cohesión social es necesario que tengamos una cierta uniformidad en la ayuda que llega a la gente dadas condiciones similares. Ahora, en este caso me voy a quedar en los cupos de emprendimiento. Bueno, si son personas que estaban en la informalidad, ¿cómo los van a detectar? ¿Solamente tienen que ir casa a casa preguntando qué tenías tú? ¿Cómo puede postular esa persona a este bono de emprendimiento? No sé si es un bono o un fondo. ¿Cómo puede demostrar que hacía lo que hacía? Dos cosas. El registro ya está hecho. La ficha básica de emergencia pregunta afectación económica. Perfecto. Si hay alguien que quizás no lo reportó, puede llegar y actualizar su ficha. Pero como las casas son limitadas, son 7.500 casas, ya se fue casa a casa. Nosotros ya tenemos un primer registro de quienes fueron afectados económicamente. Luego de eso, lo que hacemos es dividir efectivamente quienes estaban en estas tres tipologías. Empresas formales, trabajadores dependientes e informalidad. En informalidad en general pedimos y buscamos algún medio probatorio, pero mucha de esa gente ya o postuló a programas del Estado o era beneficiaria de programas del Estado o de alguna sociedad civil. Una prueba puede ser, no sé, un Instagram, donde estaba publicando sus cosas. Sí, puede ser. Perfectamente. Perfectamente. O sea, lo más simple es, por supuesto, cuando formaron parte de algún programa del Estado, postularon. Pero si ese no es el caso y hay alguien que emprendió sin ayuda del Estado y que tiene algún otro medio de prueba, como una foto en Instagram que le vendió, que le pidieron. De hecho, cuando estábamos con Erika en Montesinaí nos mostraba su emprendimiento de florería y cómo la alcaldesa Ripamonti había ido a visitarlo. Y había un post, de hecho, de la propia alcaldesa diciendo vengan a comprar las flores donde Erika. Y por lo tanto, eso ya es un método de prueba suficiente. Y lo que nosotros hacemos después es, tomamos ese listado, las 2.200 personas, los distribuimos entre los tres servicios y cada uno contacta a sus propios usuarios, dependiendo de la tipología. La ayuda en particular que nosotros entregamos, como he dicho al principio, es un acompañamiento de un plan de compra y en lugar de hacer el bono, lo que hacemos nosotros es, compramos las cosas que... Que la gente necesita para reactivar su negocio. Que hacemos en conjunto con el plan de compra y les transferimos los bienes. ¿Por qué hacemos esto? Porque también esta es una posibilidad de hacer dos cosas. Uno, fortalecer los emprendimientos. También en establecer ese plan de compra, quizás hay gente que dice, mire, ¿saben qué? La máquina que tenía no me servía tanto, voy a comprar otra. O quizás hay algún cierto acompañamiento, como ponía los precios de sus productos, que no estaba tan bien hecho y por lo tanto también eso forma parte de la capacitación y el acompañamiento que hacemos. Y lo segundo es que queremos nosotros que se reactiven los emprendimientos y por lo tanto lo que hacemos es comprar las cosas y entregárselas a la gente porque también entendemos que los bonos, dadas las necesidades que hay, pueden ser ocupadas en diversas cosas, pero esto en particular es reactivar el tejido económico que había en los lugares. Y haces seguimiento después, me imagino, ¿no? Así es, hacemos seguimiento, de hecho, y esto forma parte de nuestros programas regulares, no solo de ahora. Tenemos una métrica que hacemos con el Ministerio de Hacienda en el cual toda la gente que pasa por nuestros programas de emprendimiento, no todas, me voy a corregir, el 95% debe aumentar sus ventas en un 10% o más. Y eso es parte de la evaluación continua del programa y las ayudas de emergencia no están exentas de eso. Nicolás, ¿con qué te encontraste? ¿Qué otro tipo de emprendimiento dentro de la informalidad o la formalidad en esta zona específica? Ya hablamos de una florería, de perfiles de ventana. ¿Qué otro tipo de emprendimiento está desarrollando la gente para poder subsistir o tener este ingreso extra? Sí, yo diría, en general, dos cosas me encontré. Uno es, primero, desde el punto de vista del estado de la reconstrucción. Efectivamente, ya estaba escuchando la entrevista anterior, la gente ya está empezando a parar sus propias viviendas de emergencia. No se quieren ir de su lugar. Están ahí viviendo efectivamente mucha gente en carpas o quizás dos, tres cuadras más arriba que no se quemó en algún vecino y bajan durante el día, pero están levantando en autoconstrucción viviendas de emergencia en algunos casos y están más bien en el modo viviendas. Y quizás una vez completado ese ciclo vamos a poder entrar en una etapa más de reconstrucciones económicas y por eso también proyectamos llegar con estas ayudas durante el mes de marzo cuando quizás la gente ya esté en disposición de hacer eso. Y desde el punto de vista de los emprendimientos, por ejemplo, había bastante gente que lo que hacía era tenía comercio ambulante pero de frutas y verduras. Entonces tenía una camioneta, compraba frutas y verduras y se paraba en distintas esquinas a vender esas frutas y verduras. Y ahí, por ejemplo, no se perdió la camioneta, pero sí se perdió las frutas y verduras y el capital de trabajo. Y eso también es parte de lo que nosotros podemos ayudar. No es solo herramientas y maquinarias, sino también insumos y capital de trabajo para volver también a echar a andar los emprendimientos. Claro, en cada una de las entrevistas que hemos desarrollado en este verano, en este verano tan trágico para el país, hablamos de dos cosas que son, uno, la necesidad de la gente de que la ayuda llegue rápido para no solo salvar la emergencia, sino que además para proyectarse en el sector donde vivían y la necesidad del Estado de adquirir experticia con respecto a la ayuda en momentos de emergencia nos pasa siempre y en todos los veranos, Nicolai, y en ese sentido la gente pide ayuda lo más rápido posible, pero eso muchas veces no puede darse así, ¿no? Sí, y creo yo le agregaría otro factor, la necesidad de que la ayuda llegue rápido, pero también de manera ordenada. Tengo la sensación que parte también de los problemas que se generan, probablemente el más gráfico y el más público es el de la ropa, pero cuando la ayuda se genera de manera desordenada genera también un problema en las propias en los propios territorios. Entonces, por eso también parte de la experticia tiene que ver con cómo establecemos cada vez una gobernanza más amplia para que las ayudas lleguen. Un poco lo que relataba también con los emprendimientos. La sociedad civil y el mundo privado va a llegar con un volumen en número de emprendimientos que se apoyan similar al que llegue el Estado. Y si cada uno llega por su lado, vamos a tener un problema. Pero si lo hacemos de manera coordinada, no necesariamente en conjunto, pero de manera coordinada, probablemente vamos a poder avanzar mucho más en conjunto, ya sea porque vamos a poder abarcar a la totalidad de la población o porque vamos a poder llegar con beneficios similares. Si bien es cierto, este... Incluso podría, estoy pensando que la informalidad podría transformarse en formalidad si llegan hartos recursos para un emprendimiento que era informal, podríamos pasar a la etapa de formalidad gracias a esos recursos que están llegando. La iniciación de actividades, no sé, pues comenzar como a trabajar desde ahí, me parece interesante esa mirada también. Exactamente, Isabel nos quitó algo de lo que estamos diseñando, todavía no lo queríamos hacer público, pero efectivamente parte de... También las emergencias también son oportunidades, como decía antes, oportunidades de fortalecer el emprendimiento y parte de los fortalecimientos es la formalización. Entonces, estamos pensando también cómo este paquete de ayudas hace y dinamiza que alguna porción de esos emprendimientos se formalicen o que quizás haya un bono uno para emprendimientos informales, pero que si usted se formaliza puede tener un suplemento extra para poner también los incentivos. Entonces, hay que entender también y este también él llamó al presidente de cómo la reconstrucción hace que estemos en una situación mejor de la que estábamos. Y un poco lo que quería comentar antes, si bien es cierto esta catástrofe fue más trágica, sobre todo por el número de fallecidos, genera una particularidad distinta que es que la gobernanza se hace un poco más rápida, a diferencia de los incendios del año pasado que ocurrieron en tres regiones con una extensión gigante y por lo tanto la coordinación era mucho más compleja. Ahora, como es en un territorio mucho más reducido, la cantidad de actores es menor, quizás la coordinación es más simple y este es un buen momento para adquirir esa experiencia que he comentado alto. Nicolás, queremos agradecerte que hayas estado hoy con nosotros acá en Pais ADN. Muchas gracias. Infinitas gracias a ustedes, que tengan buen día y un saludo a todos quienes los escuchan a diario. y que está interesada que se meta al fósil, ¿no? Ahí va a encontrar toda la información. www.fósil.com.cl y en Twitter, Facebook e Instagram Fósil Chile van a poder también tener información de todo lo que hemos conversado. Perfecto, gracias Nicolás. Gracias.